Si analizamos la historia mexicana, nos daremos cuenta de que existen personajes y episodios que han sido destacados tanto por el pueblo como por el propio gobierno. De lo anterior nos sobran ejemplos, basta con observar cómo fue que, durante el porfiriato, Díaz y sus allegados diseñaron una historia casi gloriosa para legitimar su gobierno. Lo mismo sucede con Álvaro Obregón, que durante su presidencia buscó exaltar el nacionalismo hasta alcanzar cotas insospechadas. Otro tanto podemos decir sobre Plutarco Elias Calles y su partido oficial, que se ocupó de convertir en héroes y mártires a muchos personajes históricos, que inclusive fueron sus enemigos tiempo atrás. Los anteriores no son sino un ejemplo de cómo algunos gobiernos emplean la historia para sus fines. De igual forma, existe otro aspecto interesante, la censura. Durante más de 70 años, México fue gobernado por el llamado partido oficial, encargándose de ocultar diversos acontecimientos y desaparecer de los libros de historia el nombre de muchas personas que tal vez no fueron una amenaza y sin embargo inquietaban bastante al gobernante de turno y a su gabinete. Fue ese el caso de Lucio Cabañas, de quien podemos mencionar aspectos positivos o negativos, y con todo lo anterior generó gran eco en el sur del país. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta la lucha de Lucio Cabañas. Muchos datos de sus orígenes son inciertos hasta nuestros días, comenzando por su fecha de nacimiento. Los datos aparentemente oficiales nos indican que nació durante el año de 1938 en el Porvenir, municipio de Atoyac de Álvarez, durante un 12 de diciembre, mientras que otros indicios señalan que nació el día 15 del mismo mes, solo que de 1937. Lo anterior se debe a que sus documentos oficiales se encontraron dispersos por largo tiempo e inclusive su acta de nacimiento mencionaba otros apellidos. Su infancia y adolescencia fueron bastante modestas. Se crió en un hogar campesino y desde sus primeros años comprendió la importancia del campo y los cultivos para la supervivencia del pueblo. Se dice que su abuelo había formado parte del ejército libertador del sur, bajo el mando del general Emiliano Zapata. No se sabe hasta qué punto esto pudo haber influido en su actitud y decisiones futuras. Siempre se consideró afortunado por haber tenido la oportunidad de asistir a la escuela, donde aprendió a leer y escribir, lo que casi a mitad del siglo XX todavía era una proeza o hasta un privilegio para algunos sectores de la población. No había cumplido 20 años cuando, movido por su vocación, ingresó a la escuela normal de Ayotzinapa. Durante esta época se convirtió en líder estudiantil y en secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Se interesó bastante por cuestiones sociales y en más de una ocasión se acercó al marxismo, a sabiendas de que dicha ideología había sacudido a otras naciones y podía hacer otro tanto, no necesariamente en México, sino en su entorno. Se graduó como maestro en los primeros años de la década de 1960, la misma década en la que los movimientos sociales, sobre todo los encabezados por estudiantes, generaron gran eco en todo el mundo. Fue en sus años como maestro que se dio cuenta de que la desigualdad que había conocido durante su infancia era poco en comparación con las enormes injusticias y la situación de pobreza en la que vivían tanto sus estudiantes como los padres de familia. En más de una ocasión defendió los derechos de los niños a los que se les negaba el acceso a la escuela por no usar el uniforme o no llevar calzado. En poco tiempo su popularidad creció entre la población y entre el magisterio, sobre todo porque no solo atendía temas educativos, sino que participó en protestas contra la tala de bosques por parte de algunos particulares, lo mismo que defendió los derechos de las asociaciones de colonos de Atoyac de Álvarez. La persecución por parte de administradores del sistema educativo no se hizo esperar considerándolo un profesor subversivo y de ideas exóticas. Fue que el enorme poder sindical de aquellos que desconfiaban de él finalmente lo alcanzó y fue llamado a las oficinas de la Secretaría de Educación en la Ciudad de México, donde se le informó que perdería su puesto si seguía impartiendo esa doctrina vinculada al comunismo. Debido a lo anterior, Lucio solicitó su traslado al poblado de Tuitán, cerca de la capital de Durango, donde los profesores y padres de familia de Nueva Cuenta lo apoyaron para mejorar la situación económica y social. Mientras que en Atoyac varios sectores de la población solicitaron que de Nueva Cuenta se instalase a Lucio en su escuela base, lo mismo que la institución de Julia Paco Pizá, directora de la escuela Juan Álvarez, donde hasta tiempo atrás Lucio Cabañas se había desempeñado, lo mismo que de los maestros que la apoyaban. De ese modo, en mayo de 1967 sucedió que Lucio fue instalado en la escuela Modesto Alarcón. Varios profesores de la escuela Juan Álvarez entablaron comunicación con Lucio solicitándole asesoría para democratizar la institución. Sin dudarlo, Lucio dio su apoyo a los profesores inconformes. Sin embargo, ni las autoridades educativas ni las civiles cedieron, lo que dio lugar a un acontecimiento que cambiaría la vida de Cabañas de forma definitiva. Los hechos tuvieron lugar un 18 de mayo de 1967. La plaza cívica sería el escenario del mitin, donde se presentarían las protestas y las peticiones de los profesores y otros miembros de la población, debido a que el problema no solo era la poca democracia al interior del plantel, sino la exigencia de cuotas que eran excesivas, lo mismo que los niños eran obligados a consumir lo que la directora vendía en su tienda, mientras que, fuera del horario de clases, debían vender boletos para funciones de cine, que eran organizadas supuestamente en beneficio de la escuela. Llegaron elementos de la policía judicial con la intención de calmar los ánimos. Su objetivo era Lucio Cabañas. Sin embargo, no era él quien se dirigía a los asistentes en ese momento, sino un padre de familia. Le ordenaron que se callara y éste contestó que tenía derecho a exponer su causa. Le quisieron quitar el micrófono y comenzó un breve forcejeo. Sin más, el oficial desenfundó y acabó con el orador. Se generó una gran confusión y, entre detonaciones y gritos, se vio disuelto aquel mítin. De los asistentes, entre 8 y 11 personas dejaron este mundo aquella mañana de mayo, sin olvidar a los heridos. Después, fue necesario encontrar a un culpable, de manera que el nombre de Lucio Cabañas encabezó la lista. Desde ese momento, el profesor vivió como un hombre buscado y su nuevo hogar sería en los montes de su estado natal. Fue consciente de que aquella mañana él era el objetivo. Sabía que ya no se trataba de una cuestión educativa, sino política y social, de modo que se había convertido en un individuo fuera de la ley. Días después, se alojó en la casa de sus tíos maternos. Se hizo a la idea de que no tenía más opción que defenderse de los embates del gobierno, los madereros y caciques locales. Sus tíos le proporcionaron algunas armas y, al poco tiempo, entabló contacto con algunos familiares y conocidos, que no dudaron en unirse a una nueva causa. De esa manera, comienza la última etapa de la vida de Lucio Cabañas, que, sobra decirlo, es la más controvertida, debido a que varios de sus métodos han sido bastante debatidos, lo que no es en vano. Si hablamos de algo debatible, disponemos de aquella máxima que señala que, si los enemigos del pueblo atentan contra este, dicho pueblo habrá de atentar, de igual forma, contra sus enemigos. Las opiniones se dividieron, debido a que, algunos veían a Lucio y sus simpatizantes como el pueblo, sublevado contra las distintas imposiciones de la época, mientras que otros tantos se limitaban a señalarlos como gente que adoptó medidas extremas de la izquierda. Muchos, en la actualidad, lo han llamado comandante Cabañas, sin embargo, jamás usó ese título en vida, simplemente era conocido como Lucio, o bien, algunos lo llamaban el maestro. Durante los siguientes siete años, Lucio se mantuvo en pie de lucha, dirigiendo el denominado Partido de los Pobres, que al principio buscó convertirse en un órgano político, aunque con el paso del tiempo, se apoyó en su brazo fuerte, la brigada campesina de ajusticiamiento, que era la cara combativa de dicho partido. Se instalaron varios campamentos en los montes y llanuras de la zona, y se decidió atacar un cuartel militar, lo cual, sobra decirlo, era una hazaña que demostraba su franca oposición a las instituciones de la época. La lucha de Cabañas no cesó, y comenzó a organizar ejidos y grupos campesinos, formando comités de autodefensa o comités de lucha. La principal fuente de ingresos para sustentar aquellos combates, además de las aportaciones de la propia población, fue el asalto a distintas instituciones del gobierno, y se dice que también a varias organizaciones bancarias. Sin embargo, lo que más ensombreció la causa de Cabañas y el partido de los pobres, fue que, en más de una ocasión, llegaron a privar de la libertad a distintos personajes, con cierto peso en el campo de la política, lo anterior con la intención de obtener ingresos, o bien, a cambio de la liberación de otros presos políticos y miembros del movimiento. No pasó mucho para que la lucha fuese considerada comunista y enemiga de la gente que gozaba de una buena posición económica. Disponemos de algunos ejemplos, como la captura de un importante ganadero de San Jerónimo, llamado Juan Gallardo, o bien, la ocasión en la que la brigada emboscó a varios elementos de la fuerza pública, lo mismo que varias escaramuzas libradas contra el ejército, donde se apoderaron de materiales esenciales para su lucha, sin olvidar el ajusticiamiento de varios de los implicados en los sucesos de Atoyac de Álvarez. La maquinaria oficial hizo hasta lo imposible por silenciar aquellos acontecimientos. Fue hasta el mes de enero de 1972 que la prensa finalmente comentó los hechos, señalando que hacía mucho no se veía una situación semejante en México, indicando que existían batallones dispuestos a combatir aquel levantamiento. Inclusive, el presidente de turno fue testigo de su incapacidad para combatir aquel problema de forma silenciosa. Del ideario del Partido de los Pobres, nos es posible destacar algunos puntos, como la oposición al gobierno de clase alta, la necesidad de un gobierno que proteja las leyes y haga valer el derecho al trabajo, la oportunidad de que los propios trabajadores protejan sus intereses mediante jurados o tribunales, la expropiación de las fábricas, edificios y maquinaria de los grandes propietarios, garantías para los más necesitados, la atención por parte del gobierno hacia las necesidades de los campesinos, en lo tocante a semillas y maquinarias para el cultivo, hacer valer el derecho a la educación, salud y vivienda, liberar a la mujer haciendo ver su derecho frente al hombre, amparar a los ancianos y a los desposeídos por medio de casa y cuidados esenciales, otorgar el derecho a la educación en todos los grados y la independencia política entre México y Estados Unidos, más de una ocasión el gobierno y otros interesados en poner fin al movimiento, enviaron infiltrados, inclusive personas muy convencidas de la causa del partido de los pobres, aunque es más que evidente que aquello jamás tuvo éxito, muchos se preguntan por qué es que Lucio Cabañas nunca se unió a la lucha de otro combatiente, como lo fue Genaro Vázquez, sobre todo porque ambos eran opositores al sistema, de las muchas explicaciones nos es posible señalar que Lucio era un convencido del comunismo, mientras que Vázquez era de corte más democrático, se hablaba desde aquel entonces de una división entre los izquierdistas, durante los primeros meses de 1974, la gente de Cabañas capturó y privó de la libertad al ingeniero Figueroa, que no solo era senador, sino candidato al gobierno del estado, finalmente la milicia interviene con toda su fuerza, y el día 8 de septiembre Figueroa es liberado, luego de un intenso combate en el que cayeron más de 20 miembros del partido de los pobres y la brigada de Cabañas, se toma la decisión de que no habrán más negociaciones, es así que a finales de noviembre de ese año, cerca de 20 sublevados son abatidos durante otro combate, siendo el 2 de diciembre de 1974, se informa que Lucio Cabañas cayó durante un enfrentamiento en la selva cafetalera, en lo tatal, de lo anterior existen otras versiones, se cuenta que Cabañas al ver que no había salida decidió poner fin a su propia existencia, mientras que otros señalan que mientras se encontraba herido, un mando del ejército acabó con él sin mediar palabra, fue sepultado en el panteón municipal de Atoyac de Álvarez, su funeral se llevó a cabo en la madrugada, debido a que no se deseaba que aquel acontecimiento causara escándalo, naturalmente lo anterior no tuvo éxito, debido a que su historia fue contada de boca en boca y le dio la vuelta al país, incluso existen monumentos en su honor y la literatura extendió su leyenda, gracias al escritor Carlos Montemayor, nuevamente decimos que las acciones de Lucio generan debate, debido a que algunos lo ven como un profesor que se cansó de la injusticia y se alzó ante quienes atentaban contra el pueblo, mientras que otros se han limitado a considerarlo un hombre fuera de la ley y un claro enemigo de la clase política y el orden social, nos gustaría saber tu opinión sobre este controvertido personaje, de ese modo llegamos al final de este video, si te gustó danos un like y suscríbete para más trabajos, gracias. 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 Gracias.